Hola, mi nombre es Estela. Soy estudiante de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Londres. ¿Sabes que existen técnicas que te ayudarán a seguir la dieta sin renunciar a ella? Hoy te voy a dar cuatro tips prácticos que te ayudarán a llevar una alimentación saludable. Tip número uno. Organiza tus horarios de acuerdo a tus tiempos de comida. Recuerda que debemos hacer cinco comidas al día. Desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. Tip número dos. Incluir los grupos de alimentos que son cereales y tubérculos. Estos aportan hidratos de carbón, tales como tortilla de maíz, pan integral, arroz y avena. Alimentos de origen animal que aportan proteínas. Por ejemplo, huevo, carne, pollo, pescado y queso. Aceites y grasas que deberán de ser de consumo moderado. Por ejemplo, mantequilla, nueces, almendras y aguacate. Son una fuente de energía importante en los líquidos. Por último, frutas y verduras. Son una fuente de fibra, agua, vitaminas y minerales. Si incluyes al menos un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida, asegurarás que tu cuerpo reciba los nutrimentos necesarios para vivir. Tip número tres. Incluya el consumo de agua natural para evitar mala digestión, fatiga o estreñimiento. Aumentar su consumo te brindará energía en tu día a día y te llevará a llevar una correcta hidratación. Tip número cuatro. Ten paciencia y activa. Haz ejercicio para aumentar tu estado de ánimo, mejorar tu organismo en general y disminuir el estrés. Con estos tips que te acabo de mencionar verás resultados óptimos en tu vida que te ayudarán a fortalecer tu dieta sin renunciar a ella.